Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de cárceles. Número 10. La gran evasión de 1963. En 1943 los nazis, exasperados por el número de fugas de sus prisiones por un número relativamente pequeño de prisioneros aliados, deciden trasladarlos a todos a una prisión de alta seguridad a prueba de fugas durante el resto de la guerra. Los presos no tardan en trazar el plan de uno de los intentos de fuga más ambiciosos de la Segunda Guerra Mundial. Basado en una historia real. Número 9. Papillon de 1973. Papillon, un hombre condenado por asesinato, es enviado a un penal de la Guayana francesa. Durante el viaje en barco, conoce a Louis Dega, falsificador de bonos de la defensa nacional, un hombre débil, al que Papillon ofrece protección a cambio del dinero que necesita para huir de la cárcel. Número 8. En el nombre del padre de 1993, Harry es un gamberro que sólo sabe beber e ir de juerga, para disgusto de su padre Giuseppe, un hombre tranquilo y educado. Cuando Harry se enfrenta a Lyra, su padre lo manda a Inglaterra. Una vez allí, por caprichos del azar, es acusado de participar en un atentado terrorista y condenado a cadena perpetua junto con los cuatro de Guildford. También su padre es arrestado y encarcelado. En la cárcel Harry descubre que la aparente fragilidad de su padre esconde en realidad una gran fuerza interior. Con la ayuda de una abogada entregada a la causa, Harry se propone demostrar su inocencia, limpiar el nombre de su padre y hacer pública la verdad sobre uno de los más lamentables errores legales de la historia reciente de Irlanda. Número 7. Huracán Carter de 1999. Basada en hechos reales, Rubin Huracán Carter era un boxeador negro que se sobrepuso a su problemática juventud y se convirtió en aspirante al título de los pesos medios. Sin embargo, sus sueños se vinieron abajo cuando, en junio de 1966, fue injustamente acusado de un triple asesinato ocurrido en un bar de Nueva Jersey. Condenado en un juicio lleno de errores, Carter fue condenado a tres cadenas perpetuas. Número 6. La última fortaleza de 2001. Acusado de un acto de desobediencia que tuvo fatales consecuencias, el venerado general Irwin, un héroe de guerra, es sometido a un consejo de guerra, degradado y encerrado en una prisión militar conocida como La Fortaleza. Allí pronto se convierte en el punto de mira del alcaide, el coronel Winter, un hombre de carácter autoritario que comienza a sentirse acomplejado ante el carisma de Irwin con los reclusos. Número 5. El expreso de medianoche de 1978. Billy Ayers, un joven estadounidense, es detenido en el aeropuerto de Estambul cuando se dispone a subir a un avión con varios paquetes de hachís. Acusado de uno de los delitos más graves en Turquía, Billy es condenado a cuatro años de cárcel, donde sufrirá terribles penalidades en un sistema penal brutal e inhumano. Número 4. Fuga de Alcatraz de 1979. San Francisco, 18 de enero de 1960. Frank R. Morris, Istud, un preso muy inteligente especializado en fugas, es trasladado a Alcatraz, cárcel de máxima seguridad situada en una isla rocosa en medio de la bahía de San Francisco. A pesar de que nadie ha conseguido nunca evadirse de allí, Frank y otros reclusos empiezan a preparar minuciosamente un plan de fuga. Número 3. La Milla Verde de 1999. En el sur de los Estados Unidos, en plena depresión, Paulette G. Convey es un vigilante penitenciario a cargo de la Milla Verde, un pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica, esperando su ejecución está John Coffey, un gigantesco negro acusado de asesinar brutalmente a dos hermanas de nueve años. Tras una personalidad ingenua, Coffey esconde un don sobrenatural prodigioso. A medida que transcurre la historia, Paulette G. Convey aprende que los milagros ocurren. Incluso en los lugares más insospechados. Número 2. Zelda 211 de 2009. Basada en la novela de Francisco Pérez Gandul, cuenta la historia de un funcionario de prisiones que comienza a trabajar en una cárcel el mismo día que se produce un motín de presos. Allí dentro, tendrá que hacerse pasar por uno más de ellos usando su inteligencia para poder sobrevivir. Número 1. Cadena perpetua de 1994. Acusado del asesinato de su mujer, Andrew Dufresne, tras ser condenado a cadena perpetua, es enviado a la prisión de Shao Sang. Con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de sus compañeros presidiarios, especialmente The Red, el jefe de la mafia de los sobornos. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de cárceles, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.